Cuando yo pensé que hayan herido todo, te dije que no habíamos que atrasar nos quedaba más sentado que no te lo he dado, nada te perdí ya pareciste, me escuchó, me dijiste que me quedé no se dejaba ya pareciste, me quedé tan amortico y tengo que decir ¡Tú me has cambiado! Siempre era mía el poder de encontrar, me complementa a seres de detrás como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar ¡Tú me has cambiado! Como nunca pude en la realidad, y en tu mano me voy a llevar me quita las dudas, que buena fortuna te das ¡Tú me has cambiado! ¡Hey! ¡Rivo! Tú me has cambiado! Siempre he revulsionado, con eso no pincha todo el cabello sinás que tealen todo, para unirse ahora lo solo pienso en delegation y si tú me has cambiado ¿tú me has cambiado? Así que lo he dado un poquito que has tenidoЕНo, que conrio en ti jamás pensé que esto fuera bueno ¿Tú me diste tu bravo para verlo? Tú me has cambiado Se te hagan bien por ti encontrar Que tú te invitas en la intimidad Con sol y la luna, el agua y los cubos van Tú me has cambiado Como nunca pude inalvinar Y de tu mano me dejó llegar Me quita las dudas que vuelan con tu navidad Tú me has cambiado Tú me has cambiado Y desde que tú me has cambiado